Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba, palmas de arriba, como suena. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba, palmas de arriba, palmas de arriba, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba, 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 palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba, palmas de arriba, palmas de arriba, palmas de arriba, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba, palmas de arriba, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba. Y ahora, a mí los sentimientos te canta, da la mano, palmas de arriba. Gracias.